El lugar del duelo Se antoja, incluso puede llegar a suspirar sin perder la compostura Pero los días de duelo se retuerce de emoción Vibra presenciando a contrincantes enfrentados Le da igual si son sables, espadas o floretes Tunché Es un espadachín sin pizca de soltura Chin, chin, chin Es un espadachín sin pizca de soltura Chin, chin, chin Es un espadachín Chin, chin, chin Es un espadachín sin pizca de soltura Chin, chin, chin Es el arte de la defensa y el ataque Un paso atrás y otro hacia adelante Movimientos esquivos, engaños y contraataques entusiasmados Tunché Es el arte de la defensa y el ataque Es un espadachín sin pizca de soltura Chin, chin, chin Es un espadachín, sin pizca de soltura, chin, chin, chin. Es un espadachín, chin, 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 sin pizca de soltura, chin, chin, chin. Es el arte de la defensa y el ataque, un paso atrás y otro hacia adelante, de movimientos, esquivos, engaños y contraataques entusiasmados. ¡Duche! Es el arte de la defensa y el ataque. Es el arte de la defensa y el ataque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!